No sé si ustedes se acuerdan, pero en un artículo yo les pedí a ustedes que descargaran estas cosas. Más adelante las vamos a utilizar. No se preocupen. Ténganlas ahí. Ya las vamos a utilizar. En esta clase tenemos que trabajar implementando lo que es un servicio. En Ionic los servicios se conocen como providers, pero es exactamente lo mismo. Entonces voy a cerrar todo y vamos a crearnos nuestro primer provider. Bueno, de hecho solo vamos a ocupar uno, pero es importante que nosotros lo hagamos manualmente. Yo sé que también lo hemos creado de forma automática y se puede crear de forma automática usando el Ionic CLI, perdón. Pero en este caso nosotros lo vamos a hacer manualmente porque es la mejor forma de afianzar este conocimiento. Ya después ustedes lo hacen de forma automática, pero ustedes ya saben qué es lo que está haciendo. Voy a crearme un nuevo directorio y le voy a poner de nombre providers o servicios, services, services. Como ustedes quieran ponerle, como les digo, en Ionic se llama providers, en Angular se conocen como servicios, pero es exactamente lo mismo. Aquí adentro voy a crearme el servicio llamado deseos.service.ts. Enter. Aquí adentro hay que definir el servicio que es básicamente lo mismo como cualquier otra cosa en Angular. Es una simple clase, class. Le voy a poner deseos.service. Abre y encierran llaves. El deseos.service tiene que tener un decorador para que sea un servicio ya propiamente. Y el decorador es Injectable. Ok. Injectable hay que importarlo. Import llaves from arroba angular pleca core punto y coma. Y esto es Injectable. Este de acá. Perfecto. Aparte, nosotros vamos a ocupar exportar esta clase para poderla utilizar en otros lugares. Esto es un servicio común y corriente de Angular. Si yo dejo el mouse encima acá, me dice que experimental decorators es una característica que podría cambiar. Es exactamente el mismo problema. Graben los cambios, cierran el archivo, lo vuelven a abrir y eso debería de desaparecer. Ven, ahí ya sucedió. Pero antes de cerrar este archivo, necesito que creemos el constructor, que es lo que se va a ejecutar cuando se cree la primera instancia y única instancia que vamos a manejar del deseo.service. Haré un consolo que diga deseos.service inicializado. Inicializado. Grabo los cambios. Perfecto. Ya tengo mi servicio y ya en teoría tengo un lugar centralizado donde puedo manejar mi información. Este deseo.service, yo también necesito decirle a Angular que ahora tiene un nuevo servicio que debe de estar pendiente, que lo voy a poder utilizar en mis componentes. Para eso necesito decírselo en el app.módulo, en la parte de los providers. En cualquier lado de este arreglo ustedes lo pueden poner. Yo lo colocaré aquí. Deseos.service. Tab. Punto y coma. Perdón, coma. Una coma normal porque estoy dentro de un arreglo. Asegúrense de que esto no importe también de acá. Ok, que lo importe de services.deseos.service. Aquí voy a colocarlo como un servicio. Servicios. Grabo los cambios. No debería de tener ningún error acá, pero tampoco debería de ver el mensaje. Y ese mensaje no aparece porque el servicio yo no lo tengo inyectado en ningún lugar. El lugar donde lo voy a inyectar por primera vez va a ser en las páginas en la de pendientes. En el pendientes component. Háganlo. Por ejemplo, definamos nuestro constructor, abro y cerro llaves y vamos a hacer la inyección. Public. Le pondremos de nombre deseos.service. De tipo deseos.service con la de mayúscula. Presiona and tap y esto lo importa de acá. Asegúrense de tenerlo de ahí. Perfecto. Con solo hacer la inyección, eso debería llamar al constructor porque lo estoy ejecutando una primera vez. Ven, ahí está. Deseos.service. Inicializado. Le puse services. Bueno, es service inicializado. No. Más adelante, cuando lo inyectemos también en terminados, no quiere decir que esto se va a volver a inicializar. No. Como tengo definido el servicio en el app punto módulo, está de forma global. Todos los servicios van a compartir la misma instancia del deseo service. Y eso es lo genial de los servicios. ¿Ok? Ahora, ¿qué tengo que hacer? Antes de terminar este video, también necesito que nos creemos dos modelos. Esos modelos nos van a servir para crear la estructura de la información de nuestra aplicación. Créense una nueva carpeta aquí en el source. Clic derecho. Nuevo folder. Que se llame models. Dentro de models. Clic derecho. Nuevo archivo. Y le pondremos de nombre el primero lista guión item, item con m punto model punto ts. Esta es una clase que yo voy a utilizar para manejar los ítems de mis listas. Va a ser export class. Se va a llamar lista item. Abre y cierra en llaves. Voy a ocupar dos propiedades. Una llamada descripción de tipo string. Y voy a ocupar otra llamada completado. Completado de tipo string. Eso sería todo lo que necesito. Bueno, o por también el constructor de la clase. Y voy a recibir lo que es la descripción de tipo string. Y el completado no. El completado no porque lo voy a inicializar en falso. No tiene sentido crear una lista de tareas por hacer que ya las terminé de apenas las creé. Entonces hagamos lo siguiente. Dis punto descripción va a ser igual a la descripción que recibo como argumento aquí en el constructor. Y dis punto completado va a ser igual a falso. Porque cuando las creo no están completadas. Y aquí sería boolean. Perdón. Boolean. De esta manera. Este es mi lista item model. Eso sería todo. Creé unos otro modelo. Llamado lista.model.ts. Este ya es la lista como tal. Aquí va a tener un arreglo de ítems de esta lista. Pero vamos a crearla acá. Empecemos export. Empecemos export. Export class. La palabra export es porque necesito usarla en otros lugares para poderla exportar. Export class lista. Abren y cierren y cierren llaves. La lista va a tener varias propiedades. Necesito un ID único. Lo voy a poner como nombre. Eso ya lo vamos a generar. Necesito el título de la lista de tipo string. Necesito la fecha de creación creada en. Va a ser de tipo date. También ocuparé terminada en. Cuando fue que se completó la lista. También va a ser de tipo date. Voy a poner terminada como un booleano para saber cuándo ya se terminó todos los ítems o cuándo no. Y necesito los ítems que debería ser un arreglo de lista ítem. Tab. Asegúrense de que lo importe del archivo que yo acabo de crear. Esto es un arreglo. Por eso le pongo las llaves. Punto y coma. El constructor de mi clase va a ser el siguiente. Vamos a ver. Cuando yo cree una nueva instancia de mi clase lista. Lo único que necesito es el título. Que va a ser de tipo string. Todo lo demás yo lo puedo deducir. Yo voy a decir que this.titulo va a ser igual al título que yo recibo por argumento. Lo que es el this.terminado por ejemplo. Esto va a ser igual a falso porque no está terminada cuando yo la creo. Luego la fecha de creación. This.creada.en va a ser igual a new date. La fecha actual en la que se crea. Inicializamos los ítems. This.items va a ser igual a un arreglo vacío porque todavía no tengo ningún ítem. Ahora para el ID. Yo podría irme a una base de datos mediante un servicio REST. Obtener un ID si lo quiero manejar como centralizado en un servicio en la nube. Pero para el ID de la lista. This.id voy a hacer un new date. Paréntesis.getTime. De esta manera sé que voy a tener un ID único. No es exactamente único porque si se crearan en el mismo instante 2. Bueno, cosa que no va a pasar. Pero me va a funcionar para eso. Voy a tener un ID que me va a poder permitir a mí poder seleccionar esta lista de forma única. Los modelos, como son simples clases que me van a ayudar a mí a instanciar objetos, yo no necesito hacer nada en el app.modulo. Son simples clases con las cuales yo voy a crear estos objetos. Ahora, si yo quiero poder exportar ambas clases y que esté en el mismo paquete para poderlas importar más fácilmente después, voy a crearme un nuevo archivo aquí en models llamado index.ts. En el index.ts, básicamente lo único que necesito es exportar ambos paquetes, o sea, ambos modelos. Export algo from punto pleca lista model y el lista model también. Del primero voy a exportar lo que es el lista. Bueno, el lista item, perdón. Es el lista item. Lista item. Este de acá. No se preocupen con esta importación, ya la voy a ahorrar. Y el otro es el lista. Estos los van a ahorrar. Esto es lo que yo necesito que ustedes hagan. Perfecto. Ahora, cuando yo necesite trabajar con el modelo de lista o lista item, puedo hacer referencia a la carpeta modelos y simplemente tomar el modelo que a mí me interesa. Voy a cerrar todo. Voy a cerrar todo y voy a enfocarme un momento en el servicio. En el servicio yo voy a tener una colección de listas. ¿Por qué de listas? Porque el servicio va a manejarme de forma global todas las listas que yo tenga en la aplicación. Y acuérdense que las listas tienen lista items. ¿Ok? Pero ya vamos a llegar a eso. Voy a crearme un arreglo aquí de listas. Se va a llamar así listas de tipo lista. Enter. Asegúrense de que lo importe de lista model o perfectamente podríamos usar el archivo de modelos que nosotros tenemos ahí. El index.ts. Si ustedes presionan coma, van a observar que aquí también aparece lo que es el lista item. Pero vamos a dejarlo así como lista. Esto es un arreglo y lo inicializo vacío. Voy a quitar esta parte de deseo service inicializado. Ya no la necesito. Pero sí voy a hacer lo siguiente. Quiero crearme por lo menos dos listas. Hagámoslo de una vez. Y hagamos constante lista 1. Temporalmente va a ser igual a new lista. Paréntesis. Esta lista me pide un título. Voy a poner recolectar piedras del infinito. Esa va a ser mi primera tarea por hacer. Voy a crearme otra lista. La segunda lista o la lista 2 va a ser héroes a vencer. Esa es la lista 2. Siempre new lista. Lo que es lista 1 y lista 2 vamos a colocarla dentro de la lista. This.listas.push. Voy a hacerlo así. Lista 1 y puedo mandar la lista 2. Y eso va a ser el push de ambas listas. Entonces, hagamos un console.log de 10.listas para ver qué es lo que aparece en consola. Grabo los cambios. Esperemos que esto recargue. Esperemos que esto recargue. Y tuvo que haberme aparecido ambas listas. Vamos a ver. Tuvo que haberme aparecido ambas listas. Pero salgamos de la duda. A veces me pasa de que tengo que cancelar esto y volverlo a subir. No es muy común. Pero como les dije, esto puede pasar. Es probable que ustedes ya vean las listas ahí correctamente. Esperemos que esto termine de cargar. Que ahí viene. Voy a cerrar acá. Recargo. Y perfecto. Aquí ya están las ambas listas. Como les digo, eso son cosas que a veces pasan. Pero vamos a dejarlo así. Tenemos nuestras dos listas. Lo que es la lista 1. Con su ID. Con sus items vacíos. Terminado en falso. El título. Recolectar las piedras del infinito. Y la otra es. Héroes saben ser. Perfecto. Ya tengo todo esto. Lo vamos a dejar así. Y continuamos con el siguiente video. Donde ya vamos a renderizar visualmente la aplicación. Para que estas listas aparezcan aquí de una forma bonita.